Ayer Ocaña se conmovió con la noticia del fallecimiento del señor José María Angarita, quien había sido rescatado de las calles del municipio. Por varios años vivió en total abandono social y fue rescatado el pasado 8 de diciembre gracias a las personas de buen corazón que lo trasladaron al hogar Nuestra Señora de Torcoroma. El rescate de José María Angarita se llevó a cabo gracias a la colaboración de varias organizaciones dedicadas a atender a personas en situación de calle. Su deteriorado estado de salud llamó la atención de los rescatistas, quienes decidieron brindarle una segunda oportunidad y ofrecerle un lugar seguro donde recibir atención médica y cuidados necesarios. Desde su ingreso al hogar Nuestra Señora de Torcoroma, el señor Angarita recibió atención integral por parte del equipo médico y psicológico. A pesar de los esfuerzos realizados, lamentablemente falleció. De otra parte, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, tomó el juramento y posesionó al director de Corponor, Rafael Humberto Camacho Carrillo. El acto de posesión contó con presencia del gobernador electo William Villamizar Laguado, el senador Edgar Díaz Contreras, el director saliente Gregorio Angarita, el consejo directivo de la corporación, entre otros invitados especiales. El nuevo líder de la Autoridad Ambiental es administrador de empresas y cuenta con especializaciones en contratación estatal obtenida en la Universidad de Medellín y en administración de proyectos otorgada por la Universidad de Santander. Su formación académica y experiencia en gestión lo avalan como un candidato idóneo para liderar la entidad. Finalmente abiertas se encuentran las inscripciones para posgrados en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Profesionales pueden acceder a seis especializaciones y dos maestrías a partir del primer semestre del año 2024. Los programas disponibles son especialización en comunicación organizacional, especialización en automatización industrial, especialización en gestión de mantenimiento industrial, especialización en gerencia tributaria, especialización en sistemas de gestión integral HSEQ, modalidad virtual, maestría en administración y finalmente la maestría en producción animal. Para mayor información puede comunicarse el teléfono 569-0088, extensiones 570 o 575, también al celular 318-599-7182 o al correo electrónico mercadeoposgrados arroba ufpso.edu.co.